¡Buenas! ¿Cómo les va? Espero que estés yendo bien y hoy venía a mostrarles este vídeo más que nada teórico. Vamos a entender cómo es que funciona el 3D en Unity. Entonces el concepto básico. Para irnos a lo básico de lo que es el concepto en 3D, tenemos que entender que Unity utiliza algo que llama perspectiva. Utiliza algo que son los ejes cartesianos. Estos son los ejes cartesianos. Según Descartes, que fue el que propuso la idea de los ejes cartesianos, por eso se llaman cartesianos, existen las dos dimensiones. En dos dimensiones tendríamos un objeto que tenía un eje Y y un eje X. Un eje positivo y un eje negativo. En el eje Z, entre las 3 misiones pasa algo parecido. Tenemos un eje Y y un eje Z. Después tenemos un eje X, que es el que representa la profundidad. Si nos fijamos, el eje X, que es el que representa la profundidad, está como a 45 grados o algo así. Tiene una inclinación para que nosotros nos demos cuenta o percibamos que está como en... Para esa impresión de tercera dimensión se utiliza esa inclinación. Eso es lo que se conoce como perspectiva. ¿Bien? Porque si vamos al caso, nosotros estamos viendo esto en un monitor y el monitor tiene el eje Y y el eje Z. Perdón, el eje Y y el eje X. Perdón, el problema es que... El problema con los ejes cartesianos, la propuesta de Descartes es que variaba los... variaba el orden del 2D al 3D. Lo cual no tiene mucho sentido. Entonces, lo que nosotros actualmente utilizamos no es Descartes. Acá yo estaba buscando más que nada la parte teórica. Lo que nosotros solemos utilizar es esto. Nosotros solemos utilizar es esto. Usamos que el eje Y y el eje X son... Este es el eje Y y este es el eje X. Y el eje Z es la profundidad. ¿Por qué? Porque de esa forma tenemos... De esa forma tenemos el 2D y el 3D. O sea, lo único que hacemos al 2D es agregarle una tercera dimensión que es la dimensión Z. ¿Bien? Y por eso no es utilizado la forma en la que la propuso Descartes. Se utiliza el concepto de Descartes, pero no de la forma que la propuso Descartes. ¿Bien? Entonces, si vamos a ver, por ejemplo, en este videojuego, por ejemplo... Vamos a poner acá en cero. Yo hice un... Eliminé todo, solo dejé el movimiento básico del personaje. Vamos a ver que nosotros cuando nos desplazamos de la forma horizontal, en Unity es fácil porque la línea de horizonte, esto de aquí es la línea de horizonte. Entonces, cuando yo me mueva en relación a esto de aquí, me estoy moviendo a forma horizontal. ¿Bien? En este caso, por ejemplo, yo me estoy moviendo con respecto a la línea de horizonte y me estoy moviendo en el eje Y. Perdón, en el eje X, que es este de aquí. ¿Bien? Cuando yo me quiero... Ahora, la lógica sería que yo tengo el eje horizontal y el eje vertical. El eje vertical, en realidad, es para arriba. ¿Bien? Si nos fijamos acá, el eje vertical es para arriba. Y el eje horizontal es el que tiene la profundidad. ¿Qué se hace en Unity? Nosotros, cuando nos movemos de forma vertical, nos movemos en la profundidad. Nos estamos moviendo en el eje Z, en realidad. ¿Ven? Este es el eje Z, y ahí es donde nosotros nos estamos desplazando. Estamos moviendo hacia adelante y hacia atrás. ¿Bien? Y estamos haciendo con el eje vertical, ¿bien? Básicamente, con el input vertical, que serían las flechas direccionales. Nosotros vamos para arriba y para abajo, y ese es el eje vertical. Y derecha a izquierda, ese es el eje horizontal. ¿Bien? En este caso, el eje vertical se convierte en el eje de la profundidad. Y el eje horizontal sigue siendo el eje horizontal. ¿Bien? Vamos a ver un poquito más adelante, cosa que se vea. No tengo una cámara que siga al personaje, sino que la cámara está fija. ¿Bien? Más que nada para el ejemplo. ¿Bien? Entonces, yo me estoy moviendo. Estoy moviendo la flecha hacia arriba y hacia abajo y estoy moviéndome en el eje Z. ¿Bien? Y si me muevo derecha a izquierda, que sería el eje horizontal, me estoy moviendo en el eje de X. Y por eso yo dejé acá abajo la vista previa de la escena. ¿Bien? Entonces, en Unity, para utilizar lo que realmente sería el eje vertical, tenemos que saltar o caminar hacia arriba. ¿Bien? O sea, o escalar. ¿Bien? En este caso, nosotros, cuando nosotros vayamos a hacer un salto, el salto va a ser en el eje X. Perdón, en el eje Y. El desplazamiento, un movimiento normal siempre es en el eje X o en el eje Z. ¿Bien? Vamos a parar acá y vamos a mostrar a lo que yo me refiero en un script. ¿Bien? Entonces, un script de movimiento simple. ¿Bien? Vamos a, básicamente, creamos un nuevo vector 3 y le asignamos las tres coordenadas. ¿Bien? Que es horizontal. ¿Bien? Entonces, siempre se leen, los ejes siempre se leen en la forma que aparecen en el alfabeto. ¿Bien? X, Y, Z. Entonces, si yo quiero moverme en forma horizontal, muevo el eje X. X, horizontal. X, esto sería, como es un vector 3, en tres dimensiones, tengo el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Bien? Si yo cambiara acá, por ejemplo. Si yo cambiara acá el orden. Lo que haría, por ejemplo, es, si yo cambiara esto de acá. Y lo muevo acá, por ejemplo. Pongo la coma acá. Acá. Cero. Y, por ejemplo, ahí lo estoy moviendo. Van a ver que yo ahora, esto no se hace, pero bueno, vamos a hacerlo. Ahora van a ver que ahora el personaje se va a mover para arriba. Para eso primero, obviamente, vamos a tener que darle la gravedad. Eh, usa gravedad y es kinemático. Ahora, si me muevo, de forma normal, acá, en este eje, se sigue moviendo igual, porque no lo cambié, pero si me muevo para acá. Ahora, ¿qué pasó acá? Perdón, no lo guardé. No guardé los cambios. Tengo que venir acá y poner el public. Y ahí, en teoría, yo tendría que haber leído. Ahí lo tendría que haber leído. A ver. A ver. Y ahí, en teoría, se tendría que mover derecha, izquierda y hacia arriba. ¿Ven? Ven. Si yo cambio el origen. Bien. Es como. Eso sería lo lógico, y es que el eje vertical, cuando yo me muevo de forma vertical, en este caso, incluso nos fijamos en los movimientos, la flecha direccional, lo que serían las flechas direccionales en el teclado, tenemos hacia arriba y hacia abajo, y hacia derecha y hacia izquierda. Y esto sería si realmente estuviéramos utilizando las coordenadas de forma correcta. Bien, pero para darle una presión de profundidad, Unity lo que hace es que cambia, nosotros tenemos que cambiar los ejes, bien, yo vengo acá al script, este script, básicamente yo lo que voy a hacer es cambiar esto de acá, voy a sacar el eje de acá, voy a venir acá, voy a poner el 0 de este de acá, porque esto no se va a mover, va a quedar fijo en el medio, entonces, y vamos a, no, punto no, coma, porque me pone punto, coma, ahí está, bien, ahora si le pongo void, de nuevo, f8, bueno, voy a poner f8, y ahí como vemos, el eje Y, que es el eje vertical, vuelve a estar donde está, donde tendría que estar, bien, y ahora ahí vamos a ver, ya que ahora vuelve a estar de nuevo, el movimiento es normal, derecha, izquierda, arriba, abajo, pero en el eje Z. Así es como se logra en Unity el sentido de profundidad, así es como logramos utilizando la perspectiva, ustedes, porque ustedes si se fijan, si bien acá está la línea de horizonte, esto, esto, lo que nosotros estamos viendo, es como, está como inclinado, es una perspectiva, básicamente, no es algo, no es, a ver, da como una impresión de que, bien, imita lo que pasa en la realidad, en la realidad nosotros, solemos mirar algo muy a la distancia, y parece como que, como que en realidad, como que, muchas veces nos da la impresión de que está, o más cerca, o más lejos de donde en realidad está, bien, nosotros miramos hacia el horizonte, y pensamos que podemos llegar al horizonte, pero en realidad el horizonte está ahí, está muy lejos, y no, no vamos a llegar nunca, bien, y en Unity tenemos el Skybox, que es exactamente eso, bien, el Skybox es un, es la, emula la línea de horizonte, a la cual nosotros no, no, no podemos llegar, yo por más que camine, por más que camine, 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 camine en el juego, nunca voy a llegar, nunca voy a llegar hasta donde está la línea de horizonte, y eso es algo que pasa en la realidad, y eso es algo que se emula, básicamente, en un motor de juego, y esto sería más o menos todo, ahora sí, nos vemos en la próxima, a ver, esto sería todo, nos vemos en la próxima, ahora sí, hasta luego.